Hola que tal mis amigos, bienvenidos al mejor canal de cocina casera dominicana. Nuestra propuesta es pan con ajo y mantequilla y además un par de tajadas de aguacate. Que rico, como lo vamos a hacer, vamos a sofreír el ajo machacado o triturado en la mantequilla. Lo dejamos dorar un poquito y listo. Entonces ahora vamos a proceder a untárselo al pan y además ahí le vamos a agregar dos tremendas tajadas de aguacate. Por favor no olvides suscribirse a nuestro canal Cocina Casera RD. No olvides suscribirse a nuestro canal.